Hola, ¿qué tal? Soy Iván Gómez, maquillador oficial de Lola Makeup. En este vídeo voy a enseñar a cómo estar perfectas en la noche de Navidad. Vais a deslumbrar con un maquillaje con cinco pasos que vosotras mismas podréis hacer en casa. Vais a verlo. Hemos trabajado primeramente con el fondo de maquillaje equilibrante y hemos matificado suavemente las zonas del contorno de la zona T y las zonas por debajo del pómulo. Vamos a trabajar ahora la prebase del ojo para que nuestro maquillaje sea duradero. Hacemos ligeros toquecitos sobre el párpado móvil, asegurándonos de que quede totalmente homogénea la textura de la prebase. Ahora vamos a iluminar lo que es el contorno de los ojos con el corrector iluminador. Pasamos por todo el contorno del ojo hacia la ceja. Pues el primer paso va a ser trabajar con el pincel negro. Vamos a hacer una línea desde el centro hacia el exterior y finalmente vamos a ir difuminándola e integrándola un poco a la raíz del nacimiento de las pestañas para que no quede demasiado definida. Lo que hacemos a continuación es fijar el trazado que hemos hecho con la sombra 001 que es negra y justo en el nacimiento de las pestañas depositamos una pequeña cantidad fijando el trazo que hemos hecho anteriormente y el exceso lo vamos a llevar hacia la parte de arriba. Finalmente vamos a trabajar con la sombra 020 que es un tono gris perlado, muy chulo, ideal para Navidad, a mí me gusta mucho. Pero lleva un destello muy natural, no es demasiado intenso y favorece mucho. Y voy a volver a marcar un poquito el final para que coja un poquito más de precisión. El último paso para terminar el maquillaje de ojos será trabajar la luminosidad con la sombra 019. Trabajamos debajo de la ceja potenciando así el arco de la mirada y sobre el lagrimal para abrir. Vamos a maquillar las pestañas haciendo hincapié en el nacimiento y subimos girando la pestaña. En la línea inferior de las pestañas vamos a utilizar el lápiz automático de Lola en gris. Es como un color plata y va a potenciar mucho la luminosidad de los ojos. Vamos a trazar una línea por debajo de las pestañas para darle ese toque más festivo, más navideño. Lo que vamos a hacer es intensificar tanto los ojos como los labios, especialmente los labios. Una vez que hemos aplicado el bálsamo hidratante de Lola, vamos a perfilarlos, perfilamos el contorno y vamos llevándonos el perfilador hacia adentro. Una vez que hemos perfilado suavemente, como veis tampoco necesitamos, como os digo, precisión, vamos a rellenar sin miedo todo el perfilado. Si os fijáis el brillo es espectacular. Para acabar vamos a dar finalmente un suave y sutil color en las mejillas. Bueno, pues aquí tenéis mi propuesta para estas navidades. Espero que lo hagáis en casa y que os haya gustado. Hasta pronto.